¡Sentarse aquí, mirando al cielo! Frente a la oscuridad, repasando crónicas de amor, en silencio. Viendo pasar, pelos en tiempo, esperando una señal. Si es verdad, te me extrañas, tienes otra oportunidad. No puedo dejar de pensar en ti, tengo el alma en carne viva. No puedo dejar de pensar en ti, vivo en teledirigida. Igual que un bebé y el beso que no consigue dar un paso sin que estés. Mírame. No puedo dejar de pensar en ti, siempre al orden del abismo. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de pensar en ti. Puedes hablar de lo mal que va todo desde que no estás. No puedo dejar de pensar en ti, tengo el alma en carne viva. No puedo dejar de pensar en ti, vivo en teledirigida, igual que un bebé. Y de eso que no consigue dar paso sin que estés, mírame. No puedo dejar de pensar en ti, siempre al golpe de la mismo. No puedo dejar de pensar en ti. 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 Tengo el alma en carne viva. No puedo dejar de pensar en ti, vivo en teledirigida. No puedo dejar de pensar en ti, siempre al golpe de la mismo.